Deja las cosas donde están Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Tú por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Seis sueñicos del cristal Seis sueñicos del cristal Y ya nada podrá unirlo Dime en qué me equivoqué ¿Qué le faltó a mi cariño? ¿O qué es lo que tuvo de paz? ¿Por qué jugaste conmigo? Dime en qué me equivoqué Para anotarlo en mi libro Total de mí nunca tendrás Ni perdón, ni olvido Ay, Dios mío Dime en qué me amar Yo por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Seis sueñicos del cristal Seis sueñicos del cristal Y ya nada podrá unirlo Y ya nada podrá unirlo Y ya nada podrá unirlo Total de mí nunca tendrás Ni perdón, ni olvido Me engañaste como un niño Y ahora estoy muy confundido Por eso para ti no hay Nada Si ya no será lo mismo El fuego